C, A y B, dos matrices cuadradas de orden 3, cuyo determinante son 1 medio y menos 2 Dice, calcula el determinante de A elevado a 3 ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo ¿Era? No, pero es que dependía Espérate Ah, vale Vale, vale Que estaba pensando en la otra que vimos el otro día, la multiplicación, ¿te acuerdas? Que cuando la multiplicaba, la tenía multiplicada Esto es Esa propiedad no la vimos Vimos la de A multiplicada por un número, pero de las potencias no Esta sí la vimos El determinante de la inversa es 1 partido el determinante de A Que sería 2 Esta, esta es la que me gusta a mí Esta, ¿cómo era? Cuando multiplicaba la matriz por un número ¿Eh? Te lo expliqué el otro día Te dije, el resultado era Tienes que poner el número Porque el número multiplicaba todas las filas, todas las columnas Y quedaba el número elevado al orden Que en este caso es 3 Porque te dicen que son de orden 3 ¿Vale? ¿Te acuerdas, no? Que hicimos un ejemplo Esto es un poco de rollo, pero Esta Esta fórmula es esta Don de N es el orden De la matriz De orden 3 Que son de 3 por 3 O de orden 4 O de orden 4 por 4 O de orden 2 Que son de 2 por 2 Uh, que locura Matriz O sea, determinante de A por B transpuesta ¿Qué hago ahí? Vais a crear un conflicto Va a subir de... ¿Yo? Los dos, los dos Vais a pasar de un conflicto A un conflicto belico ¿Qué? Eso podría ser A por un lado O T por B No, T es la transpuesta T es la transpuesta Que crees que era un número, ¿no? Va a pegar Va a pegar La matriz de la transpuesta O sea, el determinante de la transpuesta Es el mismo El determinante de la transpuesta Es el mismo La A es una matriz Sí, una matriz Y B es la transpuesta De B B es la transpuesta de B Espérate No, espérate, no O sea, hacerlo Que yo Sí, no Es lo mismo Entonces El determinante de la transpuesta Es igual que el determinante de la matriz Y el producto es multiplicar la A ¿Vale? Y esta es la más divertida de todas Os piden que digáis El rango de B Un año lo expliqué Y va a ir a estrenar la película Rango Dios mío, que infierno Bueno, pero Nos partíamos de risa ¿Cuál es el rango de B? Es lo de la transpuesta Es la de B ¿Eh? Porque luego pasa Como Porque El determinante de una matriz Y de su transpuesta Es el mismo Yo lo probaba Y eso una de las veces Es verdad Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el rango de B? Dice que el determinante es menos 2 ¿Qué hacíamos para saber el rango de una matriz? El determinante, ¿no? Y si era distinto de 0 ¿Es que el rango era? 3 En este caso 3 Porque dice que son de orden 3 ¿Vale? Entonces el rango es 3 ¿Por qué? Porque el determinante da distinto de 0 Si diera 0 sería 2 Porque son de orden 3 Una matriz No sé que el número tiene Pero es así Es de 3 por 3 Entonces si esto da distinto de 0 Es que las 3 filas O las 3 columnas Son independientes